de la ciudad de Latinoamérica. Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Organizaciones exitosas no solamente existen, pero ellas continuamente se reinventan, no están en una carrera de 100 metros planos. Es una maratón que se corre continuamente. Esta es la historia de un canal de televisión en Nueva York, ganador de múltiples premios Emmy con un equipo de 400 productores que diestramente, de la noche a la mañana, tuvieron que reinventarse para continuar sus emisiones y producir en el tiempo de las más altas restricciones de COVID. Karim Blanc, bienvenido al ADN de las noticias. Gracias. Es estupendo estar acá. Gracias por invitarme. Karim Blanc, es coordinador de tráfico y jefe del departamento de programación. Ha estado en BRIC por más de 20 años. Comenzó en BRIC cuando primero se llamó B-Cat. Trabaja con otros dos colegas y el equipo de control maestro para garantizar la programación y la transmisión por cable las 24 horas de cuatro canales de Free Speech, ganadores del premio Emmy. Fuera de BRIC, también es creador de cómics. En el espíritu de transparencia debemos mencionar que el ADN de las noticias en sus versiones en inglés y español es parte de la grilla de programación de Free Speech BRIC TV. Luego de esta aclaración, vayamos con el tema. En 1979, bajo el Fondo para el municipio de Brooklyn, se crearon las iniciativas Brooklyn Free Speech, Public Access y BRIC TV, un canal de televisión comunitario sin fines de lucro y una red digital fueron creados. ¿En qué circunstancias nació esta iniciativa? ¿Cómo fue entonces? Bueno, yo no estaba aquí en 1979. Yo todavía estaba en la escuela. Era un niño pequeño, pero según tengo entendido, el fondo, que se solía llamar al principio, era la organización que llevaba adelante estos conciertos en un parque, ya sabes, para celebrar Brooklyn. Así que ese fue el primer proyecto. Esa es la materia prima, básica del fondo o BRIC, que se llamaba en 1979. A medida que crecía, añadió más divisiones como la Rotonda Gallery en 1981. La Rotonda Gallery es una galería de arte para los artistas para mostrar sus pinturas, fotografía y cosas parecidas. Luego fue en 1988, cuando el fondo recibió el mandato de ayudar a facilitar el establecimiento de la televisión de acceso público. Entonces, alrededor de ese tiempo, Brooklyn recibió la orden de ofrecer a la comunidad acceso público a la televisión. Necesitaban una organización para supervisar esto, para prevenir cualquier corrupción y sea cual sea el caso. El fondo ya estaba en ese espacio. Fue en ese espacio dando conciertos en un parque, dando accesos a artistas, haciendo cerámica, pintura, pintura, etc. Así fue ese espacio de arte. Así que esa era solo la extensión de ese espacio, que era un paso perfecto establecido por el presidente del municipio en ese momento. Y Onida Cowermayers fue la primera directora de la estación de acceso público, que en ese momento se llamaba BCAT. Y BCAT en inglés era la abreviatura de Brooklyn Cable Access TV. Hasta el día de hoy, la gente todavía conoce ese nombre, BCAT. Así que el crédito de Onida Cowermayers por lo que puso en la identidad de lo que era BCAT como una televisión de libre acceso público, se mantiene. Creció desde 1990. Eran solo en dos canales de acceso por cable, Time Warner y Cablevisión. Y luego nos ramificamos en RCN, que es un pequeño servicio de acceso por cable. Y finalmente Verizon y Verizon llegaron como a mediados de la década de 2000 para obtener un punto de apoyo en Brooklyn. Querían competir con Cablevisión y Time Warner ofrecieron una alternativa. Y en realidad fue muy generoso en la financiación, que en realidad ayudó a crear Brick TV. Así que ha cambiado mucho. Antes existía BIT, Brooklyn Independent Televisión. Se llama BIT. Más tarde se convirtió en Brick TV. Eso se debió al presidente de la municipalidad en ese momento, Marty Markowitz, y generosas contribuciones de Verizon que querían realmente apoyar el acceso público. Así que vieron la necesidad y las cosas buenas que la organización estaba haciendo en ese momento y querían ayudarla a crecer aún más. Así que en resumen, lo que tenemos hoy y Brick se llama originalmente El Fondo. Luego el nombre más tarde cambió a Brick Arts, Información y Cultura de Brooklyn. Y con el acrónimo Brick, y una vez que nuestro presidente Leslie Schultz en ese momento llegó a bordo, decidimos acortarlo a Brick, más corto. Y en estos tiempos estamos todavía tratando de hacer crecer mucho más a Brick. Muchas gracias, Karim. 34 años después, ya no eras un niño pequeño. En octubre del 2013, la organización se expandió con la apertura de Brick House, un complejo de 40,000 pies cuadrados, aproximadamente 3,700 metros cuadrados de espacio. Donde se ubicaba el antiguo Teatro Strand. La renovación de 35 millones de dólares incluyó un centro de televisión de acceso público de última generación. Cuéntanos qué cambió con esa mejora y cómo reaccionó la comunidad y cómo se involucró en el proyecto. Oh, la comunidad estaba emocionada. Tuvimos una celebración de corte de cinta hecha por el alcalde y el presidente del condado en el momento junto con otros funcionarios de la ciudad. Fue un gran evento. Fue bajo el liderazgo de nuestro presidente en ese momento, Leslie Schultz. Ella vio cómo estaban cambiando Brooklyn. Después del 9-11, muchas cosas empezaron a cambiar en Brooklyn. Ya sabes, tenemos el estadio, el Barclays Center, muchos condominios comenzaron a llegar a la zona, así que se veía venir. Se estaba transformando de Brooklyn, donde sea que no quieras ir al municipio de Brooklyn. Así que tenías que ir. Y nuestro presidente en ese momento quería aprovechar eso. Fuimos la única institución de arte con todas estas disciplinas multimedia de medios comunitarios, conciertos de arte en un parque. Así que ella hizo crecer la visión para asegurarse de que todos se beneficiaran de ese crecimiento. Y gracias a su trabajo en red con funcionarios de la ciudad, obtuvimos los fondos para comprar este edificio, el antiguo Strand Theater, Teatro Strand, y convertirlo en la casa de medios de arte brick de lo que es hoy. Antes de esta construcción, solo usábamos un piso en este edificio y era muy pequeño. Solo un estudio, para ser honestos, y ahora tenemos tres estudios. Tenemos galerías de arte, tenemos galerías de arte, tenemos todo bajo un mismo techo. Antes de que tuviéramos este edificio, parte de nuestra organización estaba ubicada en lugares diferentes. La rotonda estaba en otra ubicación en Brooklyn, así que Brooklyn operaba en una oficina separada y teníamos el BICAT, que era el único lugar que funcionaba dentro de este pequeño espacio. Y ahora todo el mundo está bajo el mismo techo. Y eso fue el testimonio de Leslie Schultz. Así lo llamamos a uno de los estudios de arte de abajo. Le dimos su nombre. Brooklyn Free Speech y BRIC TV es la primera cadena de televisión de 24 horas creada por y para sobre Brooklyn. Es la fuente del distrito para noticias locales, cultura, asuntos cívicos, música, producida y curada por BRIC. Estás en el centro de Brooklyn y principalmente coordinas la interacción con unos 400 productores. Por favor, cuéntanos cómo es esa operación. Oh, me gustaría decir que es abrumador, pero es genial porque se llega a conocer a un montón de diferentes creadores, como el caso tuyo. Un montón de productores que quieren realmente expresar su voz, romper realmente con los medios de comunicación que se ven actualmente en la televisión comercial y quieren poner una voz para la comunidad. Es muy importante que tengamos esta voz porque, como saben, a propósito de los medios de comunicación, algunas personas no confían en lo que ven en CNN o la televisión comercial. Y todo en este condado, en esta ciudad, en este país, tienen sus propias verdades, su propia expresión. Y nuestro mandato es apoyar eso, dar a todos la voz, los medios para expresar cómo se sienten y lo que quieren que su comunidad sepa, lo que quieren que sus iguales sepan, lo que quieren y cómo quieren expresarse. Esa es una de nuestras misiones, si no la misión de BRIC de apoyarlos y fomentar el arte independiente, ya sea en los medios, en el rendimiento, lo que sea, si está relacionado con el arte, queremos apoyarlo y darle esta plataforma, eso es lo que hacemos. Muchas gracias, Karim. BRIC TV ha ganado 12 premios Emmy de Nueva York y ha sido nominada a 8 premios solo este año. Ese es un registro extraordinario. Cuéntanos algunas de esas historias en esas producciones. Bueno, es una combinación. Algunos de estos premios son nominados y ganados por nuestros productores comunitarios y por nuestro personal de BRIC TV. Así que no es solo BRIC TV, no son todos los productores de la comunidad. Uno de nuestros nominados y ganadores constantes es un productor comunitario que hace un programa animado. Es un musical y es más o menos sobre un inmigrante de Italia que viene a los Estados Unidos. Y es simplemente maravilloso. Y lo hace todo el solo, lo cual es increíble. Por eso nos gusta apoyarlo y ayudar con las nominaciones. Así que lo que quiero decir con eso es que cuando vemos programas que son hechos por nuestra comunidad, que creemos que son dignos de ser considerados para un Emmy, en realidad financiamos la solicitud y los proponemos para hacer una nominación Emmy. Cualquiera puede aplicar para los Emmys si sus programas son parte de la televisión por cable o cualquier tipo de canal de televisión, pero se hace con una cuota de solicitud y nosotros cubriremos en realidad esa cuota si tú tienes un programa en nuestro canal y creemos que tu programa tiene la oportunidad de ganar un Emmy porque nos gusta apoyar a nuestros artistas y nuestros productores. Y lo mismo ocurre con los programas que hacemos internamente, que creemos que tienen una producción excelente. Así que eso es solo un testimonio del buen trabajo que hacemos. Es genial y tenemos un buen escaparate abajo en el edificio donde mostramos los Emmys. Una pequeña pausa y volvemos inmediatamente. Y estamos de vuelta con Karim Bland. Él es coordinador de tráfico y jefe de programación de Free Speech TV y Brick TV. Quiero hablar sobre este periodo en el que jugaste junto con otros un papel fundamental. En marzo del 2000, Nueva York se convirtió en el Wuhan de las Américas, el epicentro de la epidemia de COVID que finalmente costó la vida a más de 45 mil neoyorquinos con algo así 3 millones de casos confirmados. De repente, la ciudad se detuvo, pero Brick TV no. ¿Cómo fue ese ajuste y cuáles fueron los primeros pasos que se dieron? Bueno, los primeros pasos fueron... ¿Cómo vamos a...? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos cuando recibimos la orden del alcalde de cerrar todo. La gente tenía que trabajar desde casa. La primera pregunta fue, ¿cómo operamos así? Porque, como saben, requeríamos que la gente entre al canal. Tienen estudios preparados para que la gente entre. Habíamos establecido Celebrate Brooklyn, el gran evento que hacemos cada año para asistir en el parque de Brooklyn, en el Prospect Park. Así que fue como, ¿quieres que cancelemos todo y nos detengamos? Y si notas los programas de televisión, y esas cosas se mantienen en el aire. Era muy importante para nosotros continuar porque si la gente iba a estar en casa, lo necesitaban. Necesitaban una salida, necesitaban algo, y nuestros productores querían seguir produciendo porque ahora que teníamos COVID, había muchas historias que contar. Ahora, la gente estaba pasando por mucho, así que tenían que compartir lo que estaba pasando, y teníamos la plataforma para eso. Así que, gracias a nuestro equipo de tecnología, tuvimos la idea de Fox, creo, porque algunas personas estaban ahí. Contamos con algunas conexiones en otras redes importantes durante este periodo. Estaban planeando mantener las cosas en funcionamiento. Entonces, nos pusimos a trabajar. Aumentamos nuestra transmisión. Hablábamos de hacer este tipo de práctica, pero la COVID nos empujó a movernos rápido. Así que lo instalamos donde pudimos controlar todo desde casa. Nuestros operadores del control central trabajaban desde casa. Yo trabajé desde casa. Todo el mundo trabajó desde casa. Este edificio era una ciudad fantasma. Y teníamos que imaginarnos cómo íbamos a ejecutar Celebrate Brooklyn. Y, por suerte, los artistas querían seguir trabajando. Se les ocurrieron ideas para actuar en sus propios lugares, en sus casas, y, ¿sabes?, en su pequeño estudio. Creo que permitimos que un pequeño equipo de producción entrara en las instalaciones. Ellos usaron máscaras para filmar algunas cosas en nuestras instalaciones, pero era pequeño, como tres personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Y fue mucho el distanciamiento social, pero la operación fue controlada remotamente. Y fue más o menos como lo hacemos ahora vía Zoom. Estamos haciendo eso con alguien. Nos conectamos con todo el mundo donde estaban. Y nos pusimos en marcha y oramos para que todo funcionara. Y se hizo. Fue increíble, fue increíble ver esto. Y mejoramos con el tiempo porque estuvimos cerrados por dos años y medio, cerca de tres años. Así que cada año teníamos otro evento como los premios Ser Libre. También hicimos eso, así que virtualmente. Y fue solo un testimonio de lo que se puede hacer con poner a prueba. Y tus pies son puestos al fuego. Y no aceptamos cerrar. Y los productores también eran creativos. Pronto se dieron cuenta de que tenían mucha actividad con la COVID porque muchos de nuestros productores usaron Zoom para producir esos shows. Y fue maravilloso. Tenemos un montón de programas diferentes e innovadores. Y también eso nos permitió darnos cuenta de que todos éramos digitales en una era digital. Así que solíamos hacerlo en cintas, mini DVDs, cintas de super VHS, medios físicos, DVDs. Pero debido a la COVID, alejado de todo eso, porque nadie quería tocar nada físico. Y así nosotros seguimos adelante con la transmisión digital. Nos enviaban sus programas, los subían a la nube. Tú descargarías tus programas. Los subirías, debo decir, formato MOV, MP4, antes de salir al aire. Lo que funciona mucho mejor. Y ahora es una operación mucho mejor. Es impresionante que en uno de esos eventos tuviste programas en vivo en el estudio y en otros lugares remotos. Un equipo en Brasil. Y la transmisión fue de Brooklyn a Brasil y de regreso. Nadie se perdía ni un segundo de la programación. También me dijiste en alguna oportunidad que distribuías computadoras portátiles a tus productores. Sí, sí, porque teníamos que dar a los productores los medios para editar sus programas, porque muchos productores venían a editar cómo podían llegar a nuestras instalaciones. Estaban cerca de editar los programas, por lo que por primera vez decidimos ordenar computadores portátiles y dejar que los productores trabajen en ellas y editen. Y tuvimos que salir y esperar fuera para poder darles los ordenadores portátiles. Ya sabes, ponerlos en una mesa, alejarnos. Ellos se acercaban a la mesa, tomaban la laptop, hacían todas las solicitudes y los programas en línea. Era un tipo de operación de distancia social. Y bueno, nos alejamos de eso ahora porque hay una necesidad de este tipo de mandatos. Pero como funcionó tan bien, seguimos haciéndolo. Permitimos que los productores lleguen así hasta ese día. Les damos un computador portátil para que vuelvan a casa, para que vayan a casa con la computadora portátil y tomen su tiempo para editar sus programas. Encontramos que los productores realmente disfrutan eso. Es mucho mejor que venir y tener la edición pagada por solo tres horas. Es difícil editar un programa en tres horas. Ya sabes, sé que solía ser un productor comunitario. Yo odiaba venir sabiendo que solo tenía tres horas para editar un programa de entrevistas. Y estaba en cinta, edición de cinta. Así que nunca se puede borrar nada. Era una locura. Así que fue en tiempo real. Me encanta la tecnología, en la forma en que avanzamos y avanzamos. Y a pesar de todas las cosas malas que vinieron de la COVID, que nos llevó a una era donde podríamos hacer todo, como esta sesión de forma virtual, por ejemplo, y ser más creativos, es genial. Bueno, eres el jefe del departamento de programación y estás muy atento a lo que la gente está viendo. ¿Cuál es tu estrategia para tener una programación que llegue a todas las audiencias? Bueno, tenemos un canal de YouTube. Estamos trabajando en eso, con la televisión como canal de YouTube. Por supuesto, mucha gente se inclina por YouTube. YouTube va a lo grande, ya sabes, especialmente con YouTube TV. Así que tenemos eso. También estamos investigando. Estoy buscando lograr que tengamos una aplicación móvil donde la gente pueda descargar de alrededor de todo el mundo para que puedan ver nuestro contenido, nuestros programas y enviar su contenido usando una aplicación. Así que podrías estar en Brasil para ayudar en, ya sabes, Brick y solo a través de la aplicación estar viendo tu programa y lo que pusimos al aire y el siguiente. Podrías ver un programa en una aplicación en tu TV o Smart TV. Así que esas son las ideas que estamos viendo sobre cómo queremos diversificarnos y llegar a un público más amplio. Así que todos están recibiendo ahora y la gente recibe contenido de todo el mundo. Así que es una gran oportunidad. Y definitivamente, estamos investigando eso y eso es el siguiente paso para nosotros. Karim, también nos enteramos de que eres un creador de cómics. ¿Qué te motivó a comenzar los cómics? ¿Cuál es el tema principal de tu producción? ¿Y a qué personas intentas llegar? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Cómo va toda esta iniciativa de los cómics? Bueno, para mí, los cómics son solo otra forma de los medios. Ya sabes, los programas de televisión son imágenes y sonido. Cómics son imágenes y palabras. Los guiones dibujados. Piensa en todo eso. Y muchos programas de televisión, las películas empiezan como guiones. Para mí, es lo mismo. Es como leer tu película favorita o tu episodio favorito, pero solo lo estás leyendo. Pero se ven las imágenes que se ven realmente sucediendo. Siempre he estado en el arte. Soy un artista. Esa es una de las razones por las que he estado aquí tanto tiempo. Me uní a Brick en 2001, así que he estado aquí por más de 20 años y vine aquí como artista. Era productor comunitario y me encantaba hacer guiones gráficos para programas de la gente, para mis propios programas, para todas las producciones de video. Y me encanta dibujar y también escribir. Me gusta contar historias y me encanta conocer a otros productores que escuchan sus historias y hacen una lluvia de ideas con ellos y les ayudan a imaginar su propio programa. Así que me dedico a eso, ya sabes. Por eso, ya sabes, he estado en esta posición tanto tiempo, porque me encanta lo que hago. Y como artista, como escritor, solo tengo historias con quien quiero contarlas. Y sabes, encontré este tiempo en un cómic, especialmente en mi libro de cómic. Es una aventura de acción de ciencia ficción. Así que no vas a poder hacer eso, a menos que tengas un presupuesto de 100 millones de dólares. Entonces, un cómic puede contar esa historia y llegar a la cima sin gastar demasiado dinero en un presupuesto. Así que es una forma segura, una forma más económica de contar una historia sin límites. Y no me gustan los límites. Así que empecé este proyecto en la universidad. Y fue un gran éxito como tira cómica en la universidad. Y ahora lo continué con una historieta. Y ha sido bastante bien el resultado. Ha ido muy bien. Me promovieron en nuestro programa del premio a la libertad de expresión de Brooklyn. Promoví mi cómic en un libro cuando el programa de libertad de expresión a principios de este año se presentó. Así que, como dije, Brick se trata de apoyar, nutrir y cultivar a nuestros artistas, productores, ya sean los medios, la pintura o la actuación, o en mi caso los cómics. Y sabes sobre el punto y el apoyo. Lo agradezco y te lo agradezco por dejarme hablar de ello un poco. Y se trata de diversidad. Es una aventura de ciencia ficción con un elenco diverso de personajes porque siento que en el futuro todos vamos a estar juntos en este universo y disfrutar de innumerables aventuras y ver a dónde nos lleva la vida. Así que se llama D.R. Saturn, Child of the Orb. Y si quieres aprender más al respecto, puedes ir a dresaturn.com. D-R-E-S-A-T-U-R-N.com. Y puedes seguirme en Instagram en mi D-R-E-S-A-T-U-R-N para aprender más sobre él. Pero solo échenle un vistazo. Esto es para todas las edades, principalmente para los adolescentes jóvenes, pero también los adultos podrían participar de los cómics. Y saben que esto es más o menos una historia sobre cómo éramos de jóvenes y las decisiones que tomábamos, y las consecuencias de esas decisiones contadas en un mundo de ciencia ficción de fantasía. Muchas gracias. Gracias a través de ti quiero expresar mi admiración por la visión de BRIC TV. Estás en el epicentro de las comunicaciones en Nueva York. Todas las cadenas importantes del país están aquí. Y no pierdes un solo paso con ganas de tener el más alto nivel de programación. Se ven a sí mismos no solo como parte de la comunidad, sino como la expresión de la comunidad, en este caso de Brooklyn. Felicitaciones nuevamente por tus esfuerzos y lo que hacen por Free Speech y BRIC TV. Gracias. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Les agradezco. La televisión pública en este país, especialmente aquella que está incrustada con raíces profundas en sus comunidades, prestan servicios invalorables y son un baluarte importante de información a sus comunidades. Son la expresión más fuerte de la democracia y libre expresión para los ciudadanos y su importancia y relevancia no puede ser exagerada. Free Speech y BRIC TV son un ejemplo de esa mística y servicio. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Hasta una próxima edición del ADN de las Noticias. ¡Suscríbete al canal!